Las desapariciones extrañas no son un fenómeno reciente, puesto que a lo largo de la historia se han registrado desapariciones misteriosas de personas, vehículos, barcos y aviones, e incluso de poblaciones en su totalidad. De hecho, uno de los casos misteriosos más conocidos es el del vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo del 2014, mientras se dirigía a su destino original, el Aeropuerto Internacional de Pekín, habiendo partido del Aeropuerto Internacional de Kuala, Lumpur. Pero hoy te narramos la historia que marca a Nicaragua en este tipo de hallazgos. Todo empezó un 28 de diciembre del año 2009, cuando la jovencita de 17 años de edad, Gabriela Hernández Potosme, salió de su casa sin permiso de su madre y con un grupo de amigos hacia las gélidas aguas de la Laguna de Apoyo, ubicada entre los departamentos de Masaya y Granada, a unos 44 kilómetros de la capital Managua. Irene Potosme, madre de la joven, narra que ese día recibió una llamada anónima en horas de la noche, donde una joven le decía que su hija había desaparecido en la laguna, sin brindar más detalles, por lo que de inmediato ella dio aviso a las autoridades y empezó a contactar a las amigas de su hija para obtener más información. De las que destaca que su hija habría salido de Managua hacia la laguna, en compañía de unos extranjeros y del joven nicaragüense Axel Antonio Orellana, hijo de un empresario cercano al círculo de Ortega, y quien junto a Gabriela desapareció esa noche. A partir de ahí, inicia una búsqueda exhaustiva de los jóvenes en la laguna, misma que se prolongó por varios meses y que contó con la participación incluso de expertos en técnicas subacuáticas del exterior para localizar los cuerpos. En la relación de hechos presentada por la institución policial en ese momento, se lee lo siguiente. Ambos jóvenes salieron del restaurante Monkey a las 10 de la mañana, y hay testigos que los vieron a las 3 de la tarde en una de las orillas de la laguna, pero fue hasta las 5 de la tarde que apareció la embarcación flotando sin sus ocupantes. Buzos de la Marina de Guerra y personal de la Cruz Roja participaron en la búsqueda, incluso en las cuevas, donde dicen que la gente queda atrapada, pero todo fue infructuoso. Los habitantes del lugar aseguran que en esa laguna los cuerpos de los ahogados nunca flotan por la baja temperatura de sus aguas, por lo que la policía y la familia del joven Orellana dieron por finalizada la búsqueda y el caso quedó en el olvido. Situación que provocó inconformidad e impotencia en la madre de la joven Irene Potosme, misma que un día perteneció a las filas de la Policía Nacional, pero que decidió abandonarlas para dedicarse de lleno a buscar a su hija. Y a pesar de que han pasado ya casi 15 años de la desaparición de Gabriela, su familia aún la llora y no pierden las esperanzas de volver a estar con ella. Pues entre llanto y dolor, su madre ha manifestado una y otra vez que su instinto de madre y tras varias noches de desvelos, sueños y pesadillas, su hija le dice que está viva, que la busque entre las grandes agrupaciones de se trata de personas internacionales. A todos nos hace falta y quisiéramos que volvieran. El caso sin duda trae consigo muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿quién fue el de la llamada? Anónima. ¿Quiénes son los supuestos extranjeros que iban con ellos? En fin, ¿habría llegado hasta la laguna de apoyo la joven Gabriela Hernández Potosme? Recientemente, una investigación del Observatorio Nicaragüense de la Violencia revela que si bien hace una década Nicaragua mostraba avances en materia legal e institucional para la prevención de este delito en los últimos años, los retrocesos son notorios y que incluso ha dejado de ser prioridad para el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, destaca que los tratantes ejecutan una serie de acciones para cometer el delito, como por ejemplo, el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona con fines de explotación. Hay evidencia de que en Nicaragua desde hace muchos años se han visto modalidades de trata, como el caso de la extracción de órganos, incluso como el caso del trabajo forzado de menores que son captados en zonas rurales, personas de la ciudad o de otros departamentos que le hacen promesas a los papás de que lo van a criar, que le van a dar estudios, que porque son pobres no podemos, ustedes no pueden encargarse de él, nosotros nos encargamos y a cambio de eso le vamos a dar una ayuda. Entonces, y los menores son trasladados y los someten a condiciones de explotación laboral, trabajo forzado, es decir, entonces a lo que yo, a lo que hace referencia es que hay indicios de que no solo la explotación sexual ha estado presente en Nicaragua, sino de otros tipos de modalidades de trata. El caso de Gabriela ha causado tanto misterio que hasta personas que se hacen llamar psíquicos han hecho énfasis sobre el caso en sus redes sociales. Fíjense que yo sí veo que estos dos chicos se conocieron tiempo atrás, pero no hubo como tiempo de que ellos se trataran, es como si se hubiesen conocido nada más de vista, no veo aquí como que haya habido una amistad, es lo que me dicen las cartas. Tiempo después, dice aquí que ellos se encuentran en esa laguna. Ahora, este chico tenía como actividades ilícitas, es lo que me dicen las cartas. Aquí ellos, fíjense que sí se gustaban, como que en aquel tiempo cuando ellos se conocieron, como que hubo ahí unas miradas, pero nada más. Entonces se vuelven a ver y él se aprovecha de la situación. Él iba con otros amigos que también se dedican a lo mismo. Aquí lo que pasa es que él como que le hace una invitación a ella y ella pues accede. Ella como que le dio confianza. El muchacho pues tiempo atrás sí lo conocía, pero de vista. No había una amistad. Se vuelven a reencontrar y ella confía. Aquí se ve que se alejan como que de los amigos. Yo no veo como tal un accidente, lo que sí veo como un levantón. Como que estos chicos salen ahí en el camino o por donde ellos iban y se llevan a la chica, a la fuerza. Aquí me habla claramente de un secuestro. Ahora, aquí me dice que ella ya se está comunicando con la familia por medio de los sueños. Me dice que la familia, ciertas personas dentro del círculo de la casa de la familia ya la están soñando. Aquí me dice que ella como que se la llevaron al extranjero. Me muestra muy lejos de donde ella fue secuestrada. Yo sí veo que la tuvieron algún tiempo explotándola. Pero al día de hoy a ella ya no la veo entre nosotros. Gabriela soñaba con ser reina de belleza y ya se encaminaba en el mundo de las pasarelas para alcanzar su sueño. En Facebook se creó una página que lleva por nombre Buscando a Gabriela, en la que se publicó una fotografía con edad progresiva para dar con su paradero. Esto es La Verdad Detrás de la Nota con Iris Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!